Vive Castilla y León, en Vive Radio, con Iván Álvarez. Dos y cuarto de la tarde, ¿qué tal? Bienvenidos, bienvenidas de nuevo a la sintonía de Vive Castilla y León. Es miércoles, es 29 de mayo de 2024 y ya saben que llevamos desde la una en punto acercándoles todos los asuntos, todas las cuestiones que son noticia y contándoles lógicamente lo que está ocurriendo hoy en nuestra comunidad. Ahora tenemos 45 minutos más por delante, hasta las tres en punto, para seguir informándoles de todo lo referente a Castilla y León. Nos pueden escuchar a través de la FM de toda la vida en nuestra página web www.viverradio.es, en todas nuestras plataformas de streaming y de podcast y en las redes sociales de Vive Radio. Lo hacemos como siempre con el sonido perfecto de nuestro técnico Ángel de Jesús. Vaya día caluroso tenemos hoy en nuestra comunidad los 30 grados que se van a superar en algunas provincias de Castilla y León, como Palencia, como Salamanca, como Valladolid y como Zamora. Estamos ya desde hace unos días en mangas de camisa con temperaturas completamente veraniegas en Castilla y León, con las mínimas que no bajan de los 10 grados y con esas máximas que, como digo, van a superar los 30 en muchos puntos de la comunidad. Después ampliamos la previsión meteorológica para hoy y para los próximos días con nuestro compañero Daniel Angulo. Tenemos que hablar de la campaña de cara a las elecciones europeas del próximo 9 de junio. Se siguen celebrando actos electorales, mítines en diferentes puntos de Castilla y León. Vamos a viajar a través de nuestra geografía autonómica para escuchar los sonidos más destacados que nos están dejando en las últimas horas los principales representantes políticos. Vamos a estar también en Benavente, que hoy celebra su día grande en la provincia de Zamora, el Día del Toro en Maromado. Una fiesta, ya les digo, muy importante, no solo en Benavente, sino en el conjunto de la provincia zamorana y también en Castilla y León, porque estamos hablando de una localidad de unos 18.000 habitantes censados que hoy va a ser una absoluta locura, sobre todo esta tarde, cuando a las 7 y media suene la tercera bomba y el Toro en Maromado salga por el Toril a las calles, como digo, de Benavente. Vamos a hablar en unos minutos con su alcaldesa para conocer cómo se vive este día tan destacado, pero tenemos que comenzar hablando de una cuestión muy importante. Vamos a hablar del sector primario, vamos a hablar del campo y lo vamos a hacer también relacionado con las elecciones europeas, porque precisamente es uno de los asuntos que más están mencionando nuestros políticos. La importancia de conseguir representantes de Castilla y León en el Parlamento Europeo para defender al campo y defender a los agricultores de Castilla y León. Dos y dieciocho minutos, vamos en directo hasta las tres, aquí en Vive Castilla y León. Nuestra comunidad, y más concretamente Valladolid, lleva dos días muy intensos de debate en torno a las novedades en los cultivos extensivos de invierno, todo gracias a las novenas jornadas de innovación en torno a los cultivos extensivos organizados por la Junta de Castilla y León y el Ministerio de Agricultura. En estas jornadas, que comenzaron ayer y que continúan durante la jornada de este miércoles, se han abordado las novedades en mejora genética vegetal, ya que el sector agrícola precisa de nuevas variedades para mantener una producción de calidad que sea rentable y sostenible. Además, se han dado a conocer las nuevas tecnologías en el marco de la nutrición, la protección de cultivos, la mejora de la salud del suelo, o la eficiencia de las nuevas prácticas de cultivo que se está adoptando en el campo español. Sin duda, muchos temas de los que hablar en torno al sector primario, en torno al campo, un sector fundamental para nosotros, para Castilla y León. Y hoy, nuestro compañero Daniel González ha estado presente en este evento, en estas jornadas que se han celebrado en la finca Zamadueñas, sede del Instituto Técnico Agrario de Castilla y León, sede del ITACIL. Dani, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Buenas tardes, Iván. Bueno, cuéntanos cómo se están desarrollando estas jornadas el día de ayer y sobre todo lo que se está viviendo hoy. Sí, pues podemos resumirlo como un festival del conocimiento agrario, que además está acompañado de unas buenas temperaturas, como has dicho al principio. En esta finca Zamadueñas se reparten una decena de carpas de empresas agrarias que están en esta finca situada entre el río Pisuerga y el canal de Castilla, que a su vez está llena de cultivos de diferentes tipos donde se experimenta con nuevas variedades vegetales que permitan una mayor producción. Sin duda, hablamos de un parque temático para los agricultores, y precisamente con uno de los organizadores de este parque temático he hablado esta mañana para que nos contase las primeras impresiones de estas jornadas, tanto la de hoy como la de ayer. Se trata de Cristina León Cofreces, subdirectora de Investigación y Tecnología del ITACIL. Vamos a escucharla. Vamos ahí. Buenos días, Cristina. Buenos días y bienvenidos a la finca experimental agrícola de Zamadueñas. Hace la verdad que bastante bueno un día, quizás un poco hasta caluroso. Vengo aquí a los agricultores que han venido con estas sombreras para protegerse del sol. Bueno, ¿cómo va esta jornada? Pues va muy bien. Ayer tuvimos el foro técnico en el que tuvimos 800 inscritos y bueno, pues se pasaron como un aforo de 650 porque los agricultores siempre tienen muchas cosas que hacer en el campo y a veces nos fallan a los eventos. Y hoy en la jornada pues tenemos más de 1.400 inscritos. Nos está acompañando demasiado el sol, pero bueno, los campos están espectaculares. Las 45 empresas colaboradoras, patrocinadoras y otros organismos están muy contentos de todo el personal técnico que ha venido aquí hasta nuestros campos en la finca Zamadueñas en Valladolid y de los agricultores que hay muchísimos. ¿Qué os cuentan los agricultores? Bueno, pues ayer estaban muy contentos porque cada vez son más profesionales, entonces estaban contentos de hablar de temas como de genética, nuevas técnicas genómicas, biodiversidad, suelo, nuevas tecnologías, también hablamos de nutrición sostenible, de sanidad vegetal y se ve porque es un foro técnico de nivel ya que cada vez son más profesionales, ya atienden a las charlas y tienen preguntas muy interesantes. Y los agricultores, pues ayer fue la parte teórica, pues la parte práctica, pisan campo, ven las variedades, las variedades comerciales de las casas que están aquí, los ensayos de fertilización, los ensayos de sanidad vegetal y también visitan las diversas estaciones tecnológicas que tenemos en Itacil con nuestros proyectos y las estaciones, los ensayos relacionados con la red Genuce, que es el grupo de evaluación de nuevas variedades de cultivos extensivos, que es quien organiza estas jornadas junto a Itacil, que en este caso somos los anfitriones. Entonces ven todas esas variedades, comparan, las ven en campo, ven la posible producción, preguntan por la calidad que tienen los mismos, bueno, pues los datos y luego buscan esos resultados para ver cómo se desarrollan en distintos ambientes. Es un poco más cercano, ¿no?, conversación, preguntan directamente, tienen respuesta, así que bueno. Sí, es un foro de transferencia, de transferencia de conocimiento en el que, bueno, pues todo lo que se ha investigado, aquí hay compañeros investigadores de diversas comunidades que trabajan en mejora genética, Itacil incluido, que hemos obtenido variedades que luego se licencian a empresas y algunas tan buenas como Yuriko, ¿no?, que sirve testigo a la red Genuce en cebadas. Entonces, bueno, pues son años de investigación para luego llegar a algo muy transferible al sector y es que al final la mejora genética es una tecnología muy importante. Todo el mundo ve, claro, el tractor, el dron, ¿no?, pero no ven todo el tiempo que hay detrás de sacar una variedad. O también tenemos casas de fertilizantes, de nutrición, pues detrás de cada producto hay mucha tecnología. Sí, años de investigación que se plasman aquí en esta jornada, así que... Sí, y llegan ya en una cosa, algo muy transferible y algo que puede tocar el agricultor. Bueno, mucho éxito y que vaya todo muy bien. Muchísimas gracias. Ha estado interesante esta conversación de Daniel González con Cristina León Cofreces, subdirectora de investigación y tecnología del Itacil, el Instituto Técnico Agrario de nuestra comunidad de Castilla y León. Y me hacía gracia o me ha gustado ese término que has utilizado, Dani, antes de dar paso a esta conversación que tenías esta mañana con Cristina León Cofreces. Hablabas de un parque temático para los agricultores, pero es que es verdad, ¿no? Es un lugar donde han podido conocer, pues lo decíamos antes, todas las novedades en el marco de la nutrición, la protección de cultivos, la mejora de la salud del suelo, también relacionado todo con las nuevas tecnologías. Y claro, estamos hablando de Castilla y León, una comunidad rural, una comunidad con muchísimos agricultores. Y es importante, ¿no?, que se lleven a cabo este tipo de jornadas que, como decíamos, ya celebra su novena edición. Exactamente, 1.500 agricultores, ha dicho Cristina, que han asistido. Y la verdad que parecía, digo un parque temático porque realmente parecía eso. Y un festival, con sus carpas, una buena temperatura, con sus sombreritos, algunos tenían bebidas en la mano. Entonces era divertido. Al mismo tiempo que era conocimiento, transferencia de conocimiento, también había diversión. Y también ha servido para que aprendamos nosotros, para que aprendan todos los oyentes de Vive Radio, de Vive Castilla y León, y que quiera conocer más, pues mañana, a partir de las 7 y 10, en la sintonía de Vive el Campo, con Jaime Sánchez Cuellar, va a poder escuchar, pues, un resumen un poquito más extenso, un poquito más amplio, de la mano de Jaime y también de la mano de Dani. Un placer, compañero, muchas gracias. A ti, Iván. 2 y 26 minutos. Vamos a hacer, nada, una pausa muy breve y nos metemos de lleno. Otro día más en la campaña electoral de cara a las elecciones europeas. Vive Castilla y León en Vive Radio, con Iván Álvarez. 2 y 27 minutos de la tarde, llega el momento de hablar de las elecciones europeas del próximo 9 de junio. Ponemos el foco en la campaña electoral, se la llevamos contando desde el pasado viernes, cuando comenzaba de forma oficial. Ya saben que solemos realizar este repaso a través de los diferentes partidos. Y vamos a comenzar por lo más próximo. Y lo más próximo es el Partido Popular, porque esta mañana se han llevado a cabo dos actos de campaña del partido en Castilla y León. A las 12, el candidato a las elecciones al Parlamento Europeo, Raúl de la Hoz, ha visitado la ciudad de Zamora y allí ha participado en una carpa electoral. Y un poquito después, a las 12 y media, el presidente del PP, presidente de la Junta, Alfonso Fernández de Mañueco, ha visitado la localidad vallisoletana de Laguna de Duero. Allí ha estado acompañado por el presidente provincial del partido, Conrado Iscar, y el alcalde de Laguna de Duero, Abelino Álvarez. Un Alfonso Fernández Mañueco que ha recalcado, ha vuelto a recordar, como viene a hacer cada día, la importancia y lo que nos estamos jugando, dice España y Castilla y León, en esas elecciones europeas. Nos jugamos mucho en estas elecciones europeas. ¿Qué es lo que nos jugamos? El futuro de nuestro campo, inversiones en industria, también en autovías o en ferrocarriles. Nos jugamos las oportunidades para los jóvenes, para las familias, para las empresas, para que se cree empleo, el desarrollo en todo el territorio. Eso es lo que nos estamos jugando en estas elecciones europeas. Yo quiero para Europa políticas que protejan a los mayores, como lo hacemos en Castilla y León. Yo quiero para Europa políticas que permitan formarse a los jóvenes para conseguir un futuro, como hacemos en Castilla y León. Porque en Castilla y León tenemos la mejor educación de España. Y tenéis que sentir orgullo de que eso lo dirige una soriana que se llama Rocío Lucas, que está aquí. La mejor educación de España y entre las 10 mejores educaciones del mundo desarrollado. Enhorabuena, Rocío. Pero también queremos políticas para Europa que generen más empleo, que generen actividad económica, que sean garantía de futuro para los mayores, para los agricultores, para los ganaderos. Todo lo que está en juego. Ha hecho este repaso global el presidente del Partido Popular en nuestra comunidad, Alfonso Fernández Mañueco. Hablaba precisamente del campo. Por eso digo yo que también estaban relacionadas esas jornadas que estaba llevando a cabo Litacil en la provincia de Valladolid. Porque el sector primario es fundamental, es clave en Castilla y León. Y todos conocemos la situación que viven los agricultores y los ganaderos, sobre todo a raíz de esas manifestaciones que han llevado a cabo en todo el país y en toda Europa en los últimos meses. Un Fernández Mañueco que también ha aprovechado su comparecencia en Laguna de Duero para acordarse del presidente del gobierno, para acordarse de Pedro Sánchez, al que ha acusado directamente de mentir. Sánchez practica la peor corrupción política que existe, que es mentir constantemente a los españoles. Decía que no iba a pactar con Bildu y son sus socios de cabecera. Decía que la amnistía era inconstitucional y mañana la quiere aprobar. Dijo que se iba a casa cinco días para reflexionar y ayer nos enteramos que lo que hizo fue irse a su casa para preparar la defensa legal de su mujer que está siendo investigada por la justicia. Eso es lo que hizo. La mentira corrompe al gobierno de Sánchez día a día. Bueno, ese mensaje directo a Pedro Sánchez y también a su esposa, a Begoña Gómez, con esa denuncia de Fernández Mañueco de mentir directamente el presidente del gobierno para dedicar aquellos cinco días de reflexión a preparar en realidad la defensa legal de su mujer. Veremos si obtiene respuesta por parte del presidente del gobierno o de alguno de los miembros del Ejecutivo Nacional. Por cierto, Fernández Mañueco también se ha referido y se ha mostrado dispuesto a acudir a los tribunales para, según ha dicho, defender a la gente de nuestra tierra y de nuestros pueblos frente a la supresión de 346 paradas de los autobuses interurbanos de Castilla y León, que según ha asegurado el líder autonómico del Partido Popular va a llevar a cabo el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, dirigido por el vallisoletano Óscar Puente. Bueno, todavía no conocemos con exactitud los detalles de ese plan de transportes que pondrá en marcha en un futuro el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, pero como digo, desde el Partido Popular apuntan que van a eliminar 346 paradas de autobuses interurbanos en Castilla y León. Sobre esta cuestión ha hablado Fernández Mañueco. Ha explicado en el Senado el nuevo mapa de transportes de autobuses interurbanos. Y para sorpresas, otro palo más para Castilla y León. Confirma que va a suprimir 346 paradas de autobuses en los pueblos de Castilla y León. Nada más y nada menos que 24 paradas de autobús en la provincia de Valladolid y dejar tirados a 32.000 habitantes. Este es un desprecio infame que no vamos a consentir. Lo vamos a decir en el Congreso, en el Senado, en las Cortes de Castilla y León, en las diputaciones provinciales, en los ayuntamientos. Y si es necesario, iremos a los tribunales de justicia para defender a la gente de nuestra tierra, a la gente de nuestros pueblos. Le vamos a decir que no a Óscar Puente. Y frenarles en seco solo lo puede hacer el Partido Popular. Solo nosotros podemos pararles los pies. Sobre ese futuro plan de transportes también se ha manifestado esta mañana la consejera de Movilidad y Transformación Digital de la Junta, María González Corral, quien ha feado en Valladolid la postura del ministro Óscar Puente, quien el pasado martes anunciaba esa colaboración estrecha con las comunidades autónomas para abordar, como digo, este futuro plan de transportes. Una María González Corral, que ha confirmado que sigue sin recibir respuesta por parte del ministro Puente. Sin recibir ninguna respuesta ni del ministro ni de ningún otro miembro de ese ministerio o de las sociedades independientes de él, como pueden ser Adif o Renfe. La verdad es que es una pena y es una lástima que un ministerio no quiera dialogar con las comunidades autónomas. Me sorprende enormemente el anuncio que hizo este martes, hablando del futuro mapa de transportes, en el que él se ofrecía colaborar de forma estrecha con las comunidades autónomas cuando nos hemos dirigido a él en numerosas ocasiones y hemos tenido la callada por respuesta. Desde luego que si la forma de colaborar que tiene él con las comunidades autónomas es plantear un mapa de transportes, que entre otras cosas supone la supresión de numerosas paradas, 346 según el borrador que teníamos inicialmente en nuestro territorio, desde luego que con esta comunidad autónoma va a ser difícil llegar a un acuerdo. Y un apunte más de la consejera González Corral en relación a este asunto, porque ha remarcado que la Junta es una defensora del transporte público de viajeros por carretera. Somos defensores del transporte público por carretera. Miren, hoy estamos aquí precisamente hablando de nuestras carreteras. Como bien decían, es un elemento, como bien decía el director, el presidente Azez, es un elemento que vertebra nuestro territorio y por ello es esencial el transporte público de viajeros y así está regulado en la normativa autonómica, estatal y de la Unión Europea. No podemos permitir que en un nuevo mapa se eliminen paradas en nuestro territorio, en nuestro medio rural. Desde luego que no va en relación con Castilla y León. Somos la comunidad más extensa, tenemos 2.248 municipios y tenemos que seguir apostando por el transporte público de viajeros. Todos, desde el gobierno central, el ministerio y desde las comunidades autónomas, apostamos por un medio de transporte más eficaz, más sostenible, con unos autobuses más modernos y desde luego que ahí también vamos a estar nosotros, pero no se puede dejar de lado a los 2.248 municipios. Y vamos a escuchar también unos sonidos del Partido Socialista. Ayer, el secretario autonómico del PSCIL, Luis Tudanca, visitó la comarca del Bierzo, visitó la ciudad de Ponferrada. Allí estuvo acompañado por diferentes representantes del PSOE, como digo, tanto en la ciudad como en la comarca del Bierzo. Un Luis Tudanca que enviaba el siguiente mensaje, hacía referencia a las elecciones europeas del próximo 9 de junio y dice que precisamente la Unión, precisamente Europa, se está jugando el momento más importante de los últimos 10 años. Un momento trascendental desde el punto de vista histórico. Lo que se juega el destino de Europa en estas elecciones es lo más importante de las últimas décadas. Nunca antes habíamos estado tan cerca de un posible retroceso en el proceso de construcción europea, en el avance en derechos y en libertades y también en todo lo que tiene que ver con el estado de bienestar. Y vamos a escuchar también a la cabeza de lista del PSOE de cara a los comicios del 9 de junio, actual vicepresidenta del gobierno, Teresa Rivera, que hablaba de lo que se puede formar en el Parlamento Europeo en caso de que la derecha, hacía referencia a Partido Popular y a Vox, también hablaba, como suele hacer, de la ultraderecha, consigan mayoría en el Parlamento el próximo 9 de junio. Un peso creciente de la derecha y la ultraderecha a las instituciones europeas es un gran peligro. Negacionismo, machismo, violencia, recorte de agenda social. Imaginaros ese cóctel Molotov en las instituciones europeas. ¿Qué Europa tendríamos? Pues tendríamos una Europa muy parecida a lo que vemos aquí como un peligro de regresión, pero elevado a la enésima potencia. Y esta tarde habrá nuevos actos de campaña a las 7 y media, el PSOE en la ciudad de Burgos. Allí va a estar Luis Tudanca, acompañado por Irache García, la candidata al Parlamento Europeo. También la ministra de Educación y Deportes, Pilar Alegría, y la portavoz del Partido Socialista, Esther Peña. A las 8, acto de campaña de Vox en la ciudad de Valladolid, con el candidato a las elecciones europeas, Jorge Buxadé, y la portavoz en el Congreso, Pepa Millán, y a las 8 a la misma hora, la cabeza de lista del PP a las elecciones europeas y portavoz del Partido Popular Europeo, Dolors Monserrat. Clausurará un acto público en Ponferrada, en el que también van a intervenir el alcalde de la ciudad, Marco Morala, el candidato Raúl de la Hoz, la presidenta provincial de León y vicesecretaria general de Educación y Sanidad del PP, Esther Muñoz. Esos son los actos que les vamos a contar mañana. Seguimos con más cuestiones. Nos vamos a Benavente. Vive la actualidad de Castilla y León en Viverradio. Historias de amor, ojos que miran con ilusión, pasiones vividas entre los dos. Si pudiera demostrar lo que siento de verdad, promesas sin realizar. No me digas nunca más qué sencillo olvidar. Estamos escuchando a una de las bandas más reconocidas del pop rock español en los últimos años. Quizá los más jóvenes no recuerdan esta canción, este tema, historias de amor, pero estoy imaginando ahora a mi padre y a mi madre que nos están escuchando en directo en Viverradio, en Vivercastilla y León, y saben perfectamente lo que saben perfectamente lo que saben perfectamente lo que están escuchando. Ovecá, yo creo que después de decir el nombre de la banda, después de mencionar el nombre del grupo, seguro que a muchos de ustedes ya les suena. ¿Y por qué estamos escuchando a Ovecá? La explicación es muy sencilla. Ovecá va a actuar esta noche en Castilla y León, va a actuar esta noche concretamente en Benavente, en la provincia de Zamora. Y lo hace porque hoy Benavente está viviendo su día grande, el día seguramente más esperado del año por muchos de los vecinos y las vecinas de esta villa zamorana. Porque hoy es el día del toro en Maromado, como digo, una fecha marcada en rojo en el calendario de los benaventanos, de las benaventanas y de mucha más gente. No solo de localidades limítrofes, de pueblos que están muy cerquita de Benavente, sino de, sobre todo, los amantes al mundo taurino, que hoy, como digo, van a vivir esa jornada especial con el toro en Maromado de este año 2024. El protagonista es comediante de la ganadería de Zalduendo, de Extremadura, que ya está en Benavente, llegó ayer y hoy, a las siete y media de la tarde, va a realizar su habitual salida desde el Toril con la intención de completar el recorrido atado a una maroma que le va a llevar hasta la avenida del Ferial. Como digo, día del toro en Maromado, en Benavente, y una semana muy especial, semana de fiestas, con la actuación esta noche de OBK, el sábado de la Orquesta Panorama, casi nada, se pueden fijar y se pueden dar cuenta del nivel de las actuaciones que va a haber esta semana en Benavente. Y también, por supuesto, no nos podemos olvidar de las oficiales que llenan de música, de alegría y de color las calles de la villa durante toda esta semana. Queremos que conozcan cómo se vive esta semana tan especial y cómo se vive el Día del Toro en Maromado en Benavente. Y quién mejor, para contárnoslo, que su propia alcaldesa, Bea Asensio. Alcaldesa, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Muy bien todo. Bueno, son sus primeras fiestas del Toro en Maromado como alcaldesa de Benavente. Cuéntenos, ¿cómo está viviendo la semana? Pues es una semana muy bonita. Yo siempre la he vivido muy intensamente, porque además, bueno, soy peñista, soy de Benavente y son unas semanas que siempre nos ha gustado mucho a los benaventanos. Ahora se vive doblemente intensa, por un lado como Benaventana, pero por otro lado como alcaldesa. Estoy, hombre, tengo la preocupación, sobre todo porque no pase nada, es lo que más me preocupa ahora mismo. Yo creo que es lógico el estar pendiente de que todo vaya bien y que no haya ningún incidente. Las fiestas comenzaron de forma oficial este lunes, aunque es verdad que ya el fin de semana había ambiente festivo por las calles de Benavente. También las peñas, que comenzaron a realizar esas primeras actividades, ya empezaban a juntarse de cara a lo que es esta semana grande del Toro en Maromado en un lugar como Benavente. ¿Qué tal se han desarrollado estos dos primeros días de fiestas? De momento muy bien, de momento la sensación es muy buena, la gente está disfrutando, además el tiempo nos acompaña, con lo cual es un añadido, un plus. Y bien, la gente está contenta. Yo la sensación que tengo en la calle es muy buena. Hoy es el día grande, el día más esperado seguramente del año por la mayoría de los benaventanos y las benaventanas, el día del Toro en Maromado. Para aquellos oyentes que no conozcan la fiesta, alcaldesa, cuéntenos cómo se vive este día, una fecha tan especial, tan señalada en Benavente. Pues es el día grande, efectivamente, porque es el día del Toro en Maromado y además es que todo gravita alrededor de él. O sea, realmente esta semana tiene sentido por él, por el toro. Es el gran protagonista de nuestras fiestas. Tenemos de carácter previo el Torito del Alba y el toro, a partir de las siete y media que sale por nuestras calles, si se vive durante esa hora y media más o menos que el toro está en la calle, pues hay una gran intensidad y también preocupación, claro, por supuesto, porque acaba el recorrido y que no pase nunca nada, como decía antes, que no haya ningún incidente, pero se vive con mucha emoción. Este año el protagonista es comediante de la ganadería de Zalduendo, de Extremadura. La verdad es que ves las imágenes del toro y mete miedo, entre comillas. Pero bueno, todos los años la verdad es que Benavente apuesta por un morlaco de grandes dimensiones y lo importante es lo que usted comenta, que todo salga bien y que no tengamos que lamentar ningún incidente a eso de las nueve de la noche, ¿verdad? Sí, más o menos es cuando siempre se prevé la finalización y el caso es que se ha apostado este año el concejal de fiestas, Alberto Lorenzo, ha apostado por una figura de un toro quizás no tan imponente, aunque es verdad que impresiona porque los toros impresionan por los kilos que tienen, pero al final es más pequeño que el de otros años, tiene menos edad y lo que se buscaba era que tuviera menos volumen, que pudiera tratar mejor y que al final pudiera o previsiblemente pueda acabar el recorrido. Que luego yo insisto en que es un melón y que no sabemos, claro, hasta que el toro no está en la calle hay muchos condicionantes, hace mucho calor, hoy la previsión de temperaturas va a ser alta, bueno, pues esos condicionantes que luego sí que influyen en la carrera, pero bueno, pues yo tengo la esperanza y la confianza en que Comediante llegue y acabe el recorrido. Es importante también apelar a la responsabilidad, ¿no? De toda la gente que se va a acercar hoy hasta Benavente, que es mucha, porque ¿cuántos habitantes tiene censados Benavente, alcaldesa? Benavente tiene algo más de 17.000 habitantes, pero el miércoles, el día grande, incluso sábado también se prevé una gran, gran afluencia de gente y sí apelo siempre a la responsabilidad, principalmente porque hay corredores muy profesionales, la suerte que tenemos es que acuden no solamente los benaventanos que corren ya la carrera y que están ya desde pequeñitos entrenándose para correr el toro maromado, sino también mucha gente que viene de fuera, que sabemos que también corren este tipo de toros y luego hay otras personas, bueno, pues que quizás es a los que hay que apelar a la responsabilidad, que tengan en cuenta que es un toro que puede cornear y que eso hay que tenerlo en cuenta, que hay que tener miedo, entre comillas, pero bueno, miedo sí. Es el respeto, ¿no? Sí, respeto, respeto, y respetar muchísimo al toro, o sea, al toro aquí se lo respeta, nos le toca y además no se permite que nadie le haga nada. Además es importante porque, bueno, estamos hablando, vive Radio, vive Castilla y León, quien no conoce en nuestra comunidad Benavente y quien no conoce las fiestas del toro maromado, pero no solo son reconocidas aquí en Castilla y León, sino también en nuestro país, en su conjunto, porque Benavente está dentro de esa ruta de los toros con cuerda, una tradición que se sigue llevando a cabo pero que no se realiza en muchos lugares y en Benavente sí que se hace. También es una manera diferente, una manera especial, podemos calificarlo incluso como una manera bonita, ¿no?, de ver ese recorrido porque, por ejemplo, nos puede venir a la cabeza San Fermín, bueno, pues las imágenes de los toros corriendo y la gente por delante o por detrás, pero los toros completamente sueltos. No, aquí el toro va con la maroma, se le ata durante el recorrido en diferentes argollas, es un recorrido diferente y también merece la pena conocerlo, ¿no?, por lo menos vivirlo una vez, no solo por empaparse del ambiente que va a haber hoy en Benavente, que es increíble, toda la gente que se acerca cada miércoles del toro, sino también vivir ese recorrido, ¿no?, cómo se hace con el tema de la argolla, cómo la gente se coloca alrededor, cómo le vuelven a soltar, merece la pena. Sí, además es un recorrido tradicional, es un festejo tradicional, que por lo tanto hay que preservar esas raíces para además transmitírselas después a nuestras generaciones futuras para que conserven la tradición y la esencia. Se mima mucho determinados detalles, como por ejemplo en maromar al toro, que es un momento muy especial, que se vive también con nervios, pero se cuida mucho ese momento, se protege además y se protege en general todo el recorrido, toda la tradición para que Benavente siga manteniendo no solamente el ser fiesta de interés turístico regional como es, sino poder alcanzar la de interés turístico nacional y para alcanzarlo lo que tenemos claro es que tenemos que preservar la esencia del festejo. ¿Cómo va el proceso para esa declaración de interés turístico nacional? Pues está trabajando todavía en la memoria, hay que trabajar mucho en cuanto al contenido de la misma y se está dando pasos, quizás no queremos ir rápido, pero sí pasos seguros, firmes para conseguirlo. Se está trabajando con discreción, eso sí, para no adelantarnos a lo que pueda venir y sé que el concejal de fiestas está trabajando mucho en ello, tiene las miras puestas en conseguirlo y a ver si de esta bella por fin podemos conseguir esa denominación. Pues para todo el mundo que se vaya a acercar hoy hasta Benavente, especial atención durante todo el recorrido, pero sobre todo también en la salida, en el Toril, ese momento en el que el toro abandona los corrales y sale con mucha fuerza, con mucha velocidad, bueno, pues hay que tener especial atención, después esas argollas en la Plaza de la Madera, la Plazuela de los Leones y en el Corrillo de Renueva y el objetivo lógicamente es que el toro acabe llegando hasta la avenida del Ferial. El año pasado no se pudo completar el recorrido con Rencoroso, pero bueno, hace un par de años sí, si Guiñuelo sí que llegó hasta la avenida del Ferial, es verdad que lo ha comentado usted, va a hacer mucho calor, quizás eso a lo mejor no ayuda a que la carrera se desarrolle hasta el final, pero bueno, tenemos la esperanza porque también es bonito, ¿no?, alcaldesa, que llegue hasta el final y que no se viva en esos momentos de que el toro permanece mucho tiempo parado, ya hay que recogerle con el cajón, sino que llegue hasta el final y poder completar todo el recorrido también es especial. Sí, yo creo que es la espinita que luego si no se queda clavada al hecho de que no acabe, que no es responsabilidad ni de ningún alcalde ni de ningún concejal el hecho de no llegar, porque es algo que evidentemente nos puede pasar a todos, pero siempre te queda esa espinita clavada al hecho de que no llegue, yo voy y espero y deseo que llegue y si no llega, bueno, pues te quedas un poquito así de bajón, pero sobre todo lo que más me preocupa y lo que me interesa es que no haya ningún herido y que no haya que lamentar ningún incidente. Vamos a robarle nada, tres, cuatro minutos más a la alcaldesa, que sabemos que tiene un día muy ajetreado, hablaba de los incidentes, va a haber más actividad de esta urina durante la semana en Menavente, la vaca de la sangría, encierros urbanos, el toro del corpus, el torito del alba, que también se va a celebrar el sábado en el mismo horario que el toro en Maromado, a las siete y media de la tarde, y habla usted, imagino que no ha habido ningún incidente esta mañana con el toro del alba del miércoles, que se celebra a las diez, ¿no? Todo con normalidad. Nada, todo con normalidad, no ha habido ningún incidente, tendremos un hospital de campaña que está trabajando ya desde, vamos, todas las semanas lo han estado montando en el día de ayer, pero el dispositivo sanitario lo tenemos ya durante estos días, va a estar incluso el quirófano ubicado y situado durante todos los días de los festejos, no se va a desmontar, va a quedar ya montado, ya en el día de ayer quedó, y hasta el sábado, hasta que no finalice el festejo del torito del alba de las siete y media, en ese caso no se va a desmontar. O sea que vamos a tener también la previsión de ese quirófano para el resto de festejos, incluidos toros de cajón y enciderros. Por lo tanto, yo creo que es un plus añadido al dispositivo sanitario y una ventaja también el hecho de contar con una gran profesional como es Marta que conoce de primera mano todo el tema de la tauromaquia. Muy importante. Y claro, hablaba usted, lo decía, alcaldesa, el toro es el gran protagonista. Nadie entendería las fiestas de Benavente sin el toro, sin el toro en maromado, pero yo personalmente que he vivido y he tenido la suerte de disfrutar muchos años de las fiestas de Benavente, tampoco me explico estas fiestas esta semana sin las peñas. O sea, son imprescindibles durante toda la semana, ¿verdad? Las peñas son importantísimas, son la esencia de la fiesta, son las que nos dan vida y alegría a las calles y colorido, y son las doce peñas oficiales, también las no oficiales, pero en la esencia de las oficiales por la tradición también, porque también muchas de ellas tienen una tradición de hace muchísimos años, se han ido incorporando nuevas peñas, lo que hacen es añadir más viveza a las fiestas, y bien, nosotros apostamos por ellas, yo, por ejemplo, soy peñista, porque no entiendo la fiesta sin ser de una peña, por ejemplo, en mi caso personal, y además colaboran muy activamente, y con sus desfiles, con sus tarangas, con las actividades que ellos mismos organizan, pues enriquecen las fiestas muchísimo. Eso es, porque no es la típica peña que puede ocurrir en muchos otros lugares, ciudades, pueblos, que a lo mejor se juntan determinados amigos en un local y lo disfrutan ellos, ¿no? Aquí en Benavente, las peñas, que están formadas por cientos y cientos de personas, o sea, son peñas enormes, cada una con su charanga durante toda la semana, que se pasan prácticamente todo el día en la calle, delitando a todo el mundo que quiera disfrutar con la música, y además con las puertas abiertas, porque todo el mundo es bien recibido y está invitado a las peñas, bueno, pues desde a tomarse una cerveza, un refresco, lo que deseen, hasta cenar en muchos casos, y sobre todo poder acompañar por las calles a las peñas y a las charangas, y estar disfrutando prácticamente, no las 24 horas del día, pero casi, o sea, hay fiesta en Benavente a todas horas. Sí, es una fiesta muy de calle, se vive mucho el día también intensamente, no solo la noche, entonces, bueno, pues yo creo que hay gustos para todo, hay quien, por motivos laborales o familiares, pues no puede quedarse por la noche, pues puede disfrutar el día, puede salir a la calle, se desfila desde por la mañana, ya muchas peñas están con sus charangas, luego a mí me encanta ver a los niños, sí, es verdad, desde pequeñitos, como comienzan ya desde muy pequeños a sentir pasión por estas fiestas, a sentir pasión por sus peñas, y yo creo que eso es lo que sí que va a hacer que pueda mantenerse el festejo más años, el hecho de que los niños estén ahí y también ellos al pie del cañón y tengan ese sentimiento ya por nuestras fiestas. Peñas oficiales y las no oficiales, como decía la alcaldesa, por ejemplo, me viene a la cabeza la note, la peña no tembales, que de sobra ha conocido también en Benavente, que organiza muchas actividades, ayer, por ejemplo, el Gran Prix en la Plaza de Toros, que es una actividad ya imprescindible para las peñas, que lo disfrutan durante la tarde del martes, y ya lo último, alcaldesa, hemos hablado de peñas, hemos hablado del toro, tenemos que hablar de música, de conciertos, porque también hay esas actividades preparadas, esta noche, sin ir más lejos, en la Plaza Mayor, bueno, un grupo de sobra conocido, OBK, ¿quién no conoce a OBK en este país? Sí, este año tenemos este plato fuerte para hoy miércoles, luego tenemos también otro plato fuerte para el sábado, que es la Orquesta Panorama, pero luego también el resto de días hay para todos los gustos, yo creo que al final lo que se perseguía es que, bueno, pues dentro de la diversidad musical se pudiera dar gusto a una gran población, evidentemente no siempre gusta a todos, eso es lógico, no todos los grupos nos gustan, es imposible, es imposible, pero bueno, se ha buscado, bueno, OBK es un grupo conocido además, desde hace muchos años, que ya tiene mucho bagaje profesional, y yo creo que va a salir muy bien el concierto, la gente se divierte, se va a divertir seguro, y que hoy sobre todo, que finalice el día lo más perfecto posible. Eso es, que no pase nada, que todo se desarrolle con normalidad, que respete el tiempo durante toda la semana, y que lo arance el próximo domingo, o ya el lunes, cuando se reúna la alcaldesa con todo el equipo de gobierno, y en definitiva, todos los vecinos y las vecinas de Benavente, miren hacia atrás lo que han vivido durante esta semana, y se acuerden de la fiesta, de lo bien que lo han pasado, y no haya que lamentar ningún incidente. Me quedo con la espinita alcaldesa, de que no voy a poder estar esta tarde, en el toro. Está bonito el día. Me quedo con eso, aunque bueno, sé que a través de las redes sociales voy a ver mil imágenes de muchos amigos y amigas, pero bueno, el sábado podré estar y podré disfrutar de Benavente, así que nada, disfrute también usted, todos los benaventanos, los benaventanas, y que sean unas fiestas del toro en Maromado muy felices para todos. Un fuerte abrazo y gracias por compartir estos minutos. Un abrazo. Un abrazo, alcaldesa. Muchas gracias. Igualmente, adiós. Y nos vamos acercando a las 3 de la tarde, quedan menos de 5 minutos, y llega el momento de conocer la previsión meteorológica, la información del tiempo. Ya les comentaba hace unos minutos que habían subido las temperaturas, que estamos rondando, incluso superando en algunas provincias, los 30 grados, así que queremos conocer toda la previsión con nuestro compañero Daniel Angulo. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Hola, muy buenas tardes, Iván. Muy buenas tardes, amigos oyentes de Vive Radio, Vive Castilla y León. Bueno, pues hoy estamos ya sintiendo a estas horas el calor, una jornada calurosa, sobre todo en el sur de Castilla y León, donde las temperaturas máximas pues van a estar rondando los 30 grados, que se esperan, por ejemplo, en Palencia, en Salamanca, incluso van a superar los 30, llegando a los 32, igual que en Valladolid y en Zamora, se podrían alcanzar los 33, según previsiones de EMED. Una jornada en la que estamos con una invasión de aire cálido entrando por el sur y que justamente se sitúa sobre toda la península ibérica hasta el extremo norte. Pero vamos a tener cambios de cara a los próximos días. Ya esta tarde va a entrar algo de viento del nordeste y va a entrar nubosidad por el norte de León, norte de Palencia y norte de Burgos y eso va a hacer que incluso luego con la entrada de viento del nordeste empiecen a bajar las temperaturas de cara sobre todo a la jornada de mañana. Hay que decir también que esta pasada madrugada fue de temperaturas bastante más altas que en días anteriores y no hizo frío para nada. 10 grados tuvimos de mínima en León, 12,4 fue la mínima de Zamora, igual que en Salamanca, 11,6 hubo en Ávila, 13,3 fue la mínima de Segovia, 12,1 en Valladolid, 9 en Palencia, 7 en el aeropuerto de Villafría en Burgos pero 9 en la capital, 9,7 en Soria. Y hoy, como digo, calor ya superando los 30 grados y eso sí, ya esta próxima noche entrada por el nordeste por la provincia de Burgos de ese viento del nordeste que va a cambiar de cara a mañana un poquito la situación del tiempo. Mañana en el sur todavía seguirán, seguiremos hablando de cielos poco nubosos o despejados, de alguna nube alta, alguna nube de desarrollo por la tarde en el sur de Segovia, sur de Ávila, es decir, en las zonas montañosas, también por el sistema ibérico algunas nubes de desarrollo, pero mañana ya hay que hablar de nubosidad abundante por el norte de León, norte de Palencia, como decíamos, incluso no descartamos que a mediodía y primeras horas de la tarde se puedan producir algunas lluvias, chubascos débiles en la montaña palentina y también por la zona de Merindades. En general, como digo, serán nubes de poca importancia y las nubes también serán abundantes en el norte de Soria, en toda la sierra de León, con algún chubasco por la tarde. Por el oeste, nubes altas, nubes medias, sin más, incluso por el noroeste y temperaturas que mañana empiezan a bajar en esa zona que decíamos del nordeste. En Burgos, hoy van a tener una máxima de 26-27, pero mañana se van a quedar en 22 con la entrada y además se va a intensificar ese viento de componente nordeste por la tarde. En León llegarán a alcanzar 26 grados, allí habrá nubes y claros, nubes altas sin más importancia y hará calor puesto que no soplará viento. En Palencia llegarán a los 29 grados, en Salamanca todavía estarán rondando los 30, igual que en Valladolid y Zamora y en Soria se quedarán en 28. Jornada, como digo, mañana menos calurosa y parece que el fin de semana no será demasiado caluroso, será típico de la época. Lo seguiremos detallando. Buenas tardes. Y con la información del tiempo nos despedimos un día más en la sintonía de Vive Castilla y León. Se acercan las 3 de la tarde así que les vamos a dejar en compañía de los servicios informativos de Vive Radio. Nosotros volvemos mañana a partir de la 1 con más Vive Castilla y León. Sean felices y pasen buena tarde. Hasta mañana. Adiós. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!